Sí, sí, de por sí ya el Kini 6 es un juego que genera muchas expectativas. Siempre, siempre se ha jugado mucho en un juego federal que realmente ha pegado mucho en la gente de entrada y ahora cada vez más. La verdad es que se juega muchísimo, los pozos siempre son tentadores porque al haber tres pozos, el primero, el segundo y la revancha, haber pozos mínimos de 25 millones, nunca va a haber menos de casi 100 millones de pesos en el sorteo y eso, la verdad que le llama mucho la atención a la gente. Seguro. ¿Y este pozo por qué es récord? Y es récord porque nunca se llegó a estas cifras, se ha llegado hasta 400, creo, 430 millones, pero ahora hace, creo que cuatro o cinco sorteos que no sale, al haber pozos grandes la gente juega más y entonces se va incrementando cada vez más y llegamos a este pozo que la verdad que es recontra, recontra récord. Bien, ¿sí o sí sale el domingo o puede haber otra chance el próximo? No, 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 esto no tiene por qué salir. Si no pegar los seis aciertos en cualquiera de los tres primeros sorteos, el pozo puede seguir quedando vacante. Se ha dado veces ahora que había dos o tres veces seguidas que había salido y ahora en esta oportunidad fue quedando vacante, fue quedando y hasta llegar a este pozo. Bien, ¿qué formato atractivo para la gente? Porque tiene ya unos cuantos años y evidentemente ha sido, o es el caballito de batalla de Lotería de Santa Fe. Sí, 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 la verdad que es un juego que se juega muchísimo en todo el país y sí, fue un gran acierto de la lotería y es algo, al ser televisado también, es algo transparente, creo que eso también lleva a que la gente crea en el juego y vos decís, 100 pesos el quinisadeo, pero el 100 pesos hoy ya lamentablemente no hay más nada, creo que ni una cerveza comprar, medio estado de cigarrillos. Claro, es cierto. Y te puede llegar a cambiar la vida. Bien. Rincho, ¿te ha tocado tener clientes que dicen, estuve a un número, estuve a dos, estuve ahí muy cerquita? Sí, sí, sí. Se han vendido premios con cinco aciertos, que la verdad estuvieron ahí muy muy cerquita. En su momento era también, no sé si como ahora, pero era mucha, mucha plata. Y bueno, quedó en la puerta. Bien. ¿Hasta cuándo hay tiempo para jugarlo? Hasta el sábado a las 20.50. Bien. Y se sortea el domingo 21 a 15. Bien, televisado como siempre, pero con este pozo extraordinario. Sí, sí, se televisa como siempre los miércoles y domingos a la misma hora. Y sí, este es un pozo estimado, pero la verdad que los que hacen los cálculos se les que saben porque siempre están bastante cerca de lo que dicen. Bien. Viste que siempre soñamos, deliramos. Si ganamos, hacemos tal cosa. Vos lo debés escuchar seguido. ¿Cuál es la locura más grande que te dijeron? Si yo gano, hago o me voy o qué. Y mira, han dicho tanto que por ahí capaz que en el momento no te sale, pero hasta uno me dijo que se iba hasta Bariloche caminando y después iba a pensar lo que iba a hacer. O sea, se iba a tomar un tiempo bastante prolongado, viste. Está muy bien. Y da y vuelta me dijo que lo iba a hacer. Sí, sí. A dedo o lo que sea, pero se iba hasta Bariloche y después iba a ver lo que iba a hacer. Pero ese es uno. Todas las cosas que han dicho, bueno. Son para anotarlas. El día de mañana hay que hacer un libro. Sí, acá se podría haber hecho un libro tranquilamente. Se podría haber vendido el libro. Pero bueno, por ahí en el momento te sale y todo. Pero cuando querés recordar todo junto, por ahí no podés. Bien. Bueno, domingo próximo, atención. Y hasta el sábado 20.50 para la compra por 100 pesos. Exactamente. 100 pesos participás de todos los sorteos. Son los tres más el siempre sale, más el pozo extra. Y sí, hay tiempo hasta el sábado a las 20.50. Están siempre los paracaidistas estos que llegan 20.40, viste, el sábado. Dicen, hay tiempo para el kine. Bueno, pero el sábado no es tanto. Vos ya tenés la comida preparada para ir a cenar. Sí, sí. El tema más de todo es los miércoles. Los miércoles. Viste que ahora, con el verano, la gente sale tarde. Y los miércoles cierra a 7 y media. Claro. Creo que viene más gente de las 7 y media para adelante que en todas las otras veces. Pero, no, el sábado no hay problema, porque ya es ahora, ya calculo que ya... Ya todos apostaron, todos jugaron. Sí, creería que sí. Llegan siempre, te digo, los de última son siempre los mismos, pero bueno. Bien. Bien. Rincha, muchas gracias. Ojalá se de acá, para el vendedor del kine hay premio también para la agencia vendedora. Sí, para el... Los hay acierto, en el caso de haber un ganador, es el 1% del pozo total. Bueno, y espero también que el que gane te tire algo, que no sea tan... Bueno, ya el 1% de 560 millones es un lindo monto. Claro, 560 son entre los 3 pozos, viste. Ah, bien. Son ciento y pico, 200 millones, pero igual, yo todo lo que veo de arriba, hasta el agua es buena. Ha, 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 ha.